¡Aplausos! ¡Aplausos! El tiempo es la llamo del amor que hay en mi corazón Su luz es para mí Yo, yo me quedo en la sombra Su luz es para ti Yo, yo me quedo en la sombra Yo, yo me quedo en la sombra Sé que me hice sufrir Me olvidé de vivir No he podido usarme de ti Apartándome de mí Era yo el que perdía Pero ahora estoy aquí He venido a por ti ¡Ay, que no! Te lo puedo poner tan fácil Voy a ser otro juguete roto de tu colección Sé que no lo parece Pero soy tan frágil No te voy a mentir Tú eres mi bendición No sé qué me pasa contigo Enciendes la llama del amor que hay en mi corazón Su luz es para ti Yo, yo me quedo en la sombra Su luz es para ti Yo, yo me quedo en la sombra Su luz es para ti Y yo, yo me quedo en la sombra Yo, yo me quedo en la sombra Yo me quedo en la sombra